Yo soy Norma Noreña Ramírez, nací aquí en Río Surcio, de un hogar constituido por José Juan Ramírez y Julio Noreña. Me gradué como maestra en la normal. Hicimos una campaña con varios maestros para que la Universidad de Caldas trajera aquí lo que en ese momento se llamó Universidad de Estramuros. Y yo fui de la primera promoción de licenciados en Río Surcio. ¿En qué año sería eso? En 1980. ¿Hace poquito? Más de 30 años, poquito. Mi mamá siempre inculcó en nosotros mucho la lectura y yo empecé a coleccionar recortes de prensa y a escribir cositas que ella me decía sobre la historia de Río Surcio y así empecé a escribir. Luego tuve muy buenas profesoras de español en la normal y también presentaba buenos trabajos. Todos esos apuntes que tenía me sirvieron mucho para presentar los trabajos en la universidad que siempre obtuvieron como una buena nota. Esos trabajos de la universidad fueron la base para iniciar la edición del libro. ¿En qué año fue? Estábamos en Quito, yo ya muy aburrida y con ganas de venirme para acá. ¿De dónde? De Quito, del Ecuador y viajábamos mucho al Ecuador porque la familia de mi esposo vivía allá. Entonces un día yo, bien aburrida, ya con ganas de venirme, me dije, yo pillo, ¿por qué no le hago un beso a Río Surcio? Y me sentí... Y muestre cómo dice, a ver, escuchémoslo. Vea, dice así, Río Sucio grandioso, oh pueblo inmortal, cantando queremos tu historia exaltar, tu nombre glorioso, tu suelo fecundo remanso de paz. Este libro lo escribí porque yo quería dejarle a los ríosuseños un testimonio de su historia. Él diagramó todo el libro y lo dejó listo. Él murió en marzo y el libro estaba listo para junio. O sea que él no alcanzó a conocer su libro. Él no conoció el libro. Yo ya quedé desubicada, pero cuando los de la imprenta se enteraron de la muerte de Samuel, vinieron hasta aquí, hasta Río Surcio, y me dijeron, vea, doña Norma, siga con el libro. Le dije, yo es que vale mucha plata y yo no estoy en condiciones económicamente de hacer el gasto o la inversión, digamos. Yo quiero agradecerle muy sinceramente a Andrés Felipe Garner y a todos los organizadores del Encuentro de la Palabra por esta oportunidad que me dan para dar a conocer el libro. El libro fue prácticamente mi regalo a Río Surcio por el Bicentenario. Salió el 31, se presentó el 31 de agosto del año, del 2019. El libro se ha distribuido en la papelería Belca de Don Otilio Velásquez. Y también está allí en la cafetería de la Casa del Carnaval. Ahí también hay libros.